¡Música! Queridos aragoneses, apenas quedan unas horas para culminar este 2023. Y como es tradicional, resulta un momento adecuado para la reflexión. No solo para hacer balance de lo vivido y pensar en los propósitos que queremos asumir en el próximo año. Es también una excelente oportunidad para pensar qué somos y qué queremos ser. En 2024, el Escudo de Aragón cumple 525 años de historia. Uno de los principales símbolos que nos recuerda, al mismo tiempo, nuestras raíces históricas y nuestro papel decisivo en la creación de España. Somos una comunidad bien conocedora de su pasado, satisfecha de la historia compartida con todos nuestros compatriotas. Y sobre todo, dispuesta a seguir fortaleciendo su compromiso con la libertad, la democracia y el sistema constitucional. Hace unas semanas, tuve la oportunidad de otorgar el primer premio Gabriel Cisneros a los diputados y senadores aragoneses que participaron en el proceso de elaboración de nuestra Constitución en 1978. Ellos son máximo ejemplo del interés y la ilusión con la que el conjunto de los aragoneses y los españoles hemos participado en la construcción de un futuro común desde la concordia, el respeto y el encuentro. Su testimonio de lo que fue una transición democrática ejemplar debe ayudar a comprender nuestra Carta Magna como la gran obra de convivencia que es y cuya vigencia persiste en plenitud. Cuando nos preguntamos por qué Aragón y España se han transformado extraordinariamente en las últimas cuatro décadas, no podemos olvidar que ha sido gracias a la Constitución y al Estaduto de Autonomía que de ella emana. Es bajo su paraguas donde podemos desarrollar los derechos y la libertad individual de cada uno para dibujar el camino que queremos recorrer juntos siempre al amparo del imperio de la ley. Por eso, ante los ataques de quienes están dispuestos a romper ese marco constitucional, resulta vital reforzar el compromiso con la Constitución y el Estatuto como leyes esenciales para afianzar nuestro presente y nuestro futuro. No podemos olvidar que gracias a ambos hemos conseguido ser ciudadanos libres e iguales y hemos disfrutado de las mayores cotas de bienestar. Vivimos, sin embargo, tiempos difíciles. La defensa de la Constitución y de nuestra libertad se ha convertido en estos últimos tiempos en un reto que no podemos esquivar. Mantenerse fiel a la Constitución y defenderla constituye la obligación primordial de todo ciudadano que prefiere la libertad y no el sometimiento, la prosperidad y no la ruina, el futuro y el bien común en lugar de un presente reservado a unos pocos privilegiados. Hoy, desde Aragón, desde esta tierra rica en historia, talento y cultura, reafirmamos nuestro compromiso con la Unidad Nacional de España, con la libertad y con la igualdad de todos los españoles. Por eso, desde el gobierno que presido, me he comprometido a llevar a cabo todas las iniciativas posibles que eviten que aquello que nos ha proporcionado los mayores éxitos colectivos se vea destruido por la insolidaridad y el egoísmo de unos pocos. Y a eso, amigas y amigos, os convoco con determinación, porque una sociedad libre debe hacer valer la esencia que la define y defenderla con valentía y con convicción. En ningún caso vamos a permitir que los vergonzosos pactos del gobierno central con el independentismo nos releguen a los aragoneses como españoles de segunda. Aceptamos con lealtad los mismos deberes que el resto de los españoles y, en consecuencia, exigimos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Los aragoneses no queremos más, pero nunca nos conformaremos con menos. Hace poco más de medio año, la democracia resonó en cada rincón de Aragón y los aragoneses se expresaron con claridad en las urnas. Más allá del honor y de la responsabilidad con la que asumí la tarea que me encomendasteis, los aragoneses hemos demostrado que, una vez más, somos capaces de diseñar un futuro entre todos y dibujar ese Aragón próspero y de vanguardia al que aspiramos. Con esa finalidad, en solo cuatro meses de gobierno, hemos aprobado con el apoyo de cuatro partidos políticos diferentes del Partido Popular, de Vox, de Par y de Teruel existe el primer presupuesto de la legislatura. El mayor presupuesto de la historia de la comunidad autónoma que impulsa nuestro proyecto para desarrollar un Aragón mejor para todos. Un Aragón con mayor gasto social, con crecimientos históricos entre el 10 y el 12% en sanidad, en educación, en políticas sociales que permiten revertir los recortes sufridos en la anterior legislatura en servicios públicos básicos como el de las ambulancias. Un Aragón con una fiscalidad más justa y reducida, que ayude a las familias y a las empresas y que sea capaz de desarrollar nuestra economía, de atraer inversiones. Un Aragón que aborde con decisión y partidas económicas suficientes problemas fundamentales como la despoblación, la vertebración de nuestro territorio y la extensión a toda la comunidad de servicios públicos básicos de calidad. Un Aragón donde la estabilidad y la lealtad institucional permitan seguir llegando a acuerdos fundamentales como los suscritos recientemente en la bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza, que incluye proyectos estratégicos como la nueva Roma-Areda o la mejora sustancial de la financiación municipal con las otras dos capitales de provincia y con todos los ayuntamientos aragoneses a través del fondo local, del fondo de cohesión territorial, del mantenimiento del FITE o de la creación de un fondo especial para zonas despobladas en Huesca y en Zaragoza. Aragón no es solo un territorio geográfico, es un motor económico, una tierra de oportunidades, de emprendimiento. Y aunque las perspectivas económicas para 2024 señalan una ralentización de alcance global, vamos a seguir trabajando para impulsar nuestros sectores productivos, para continuar atrayendo a nuestra tierra empresas e inversiones que generen riqueza y puestos de trabajo. Mantenemos una confianza inquebrantable en el futuro, en nuestra capacidad para aprovechar oportunidades y ventajas competitivas que nos diferencian. Nuestra capacidad logística, de producción de energía renovable, nuestra disponibilidad de espacio, nuestra cultura empresarial, laboral y formativa, nuestra calidad de vida son palancas fundamentales del desarrollo que atraen a grandes empresas como Beckton Dickinson, Amazon o Microsoft y que se unen ahora a sectores de gran fortaleza como lo es el automovilístico o el agroindustrial. Esta realidad económica, con unos indicadores tradicionalmente por encima de la media nacional, no esconden los importantes desafíos que afrontaremos para el próximo año y en cuya resolución resulta obligatoria la implicación de la Administración Central. Es imprescindible una nueva financiación autonómica que sea justa, solidaria y adecuada a nuestros parámetros demográficos y territoriales. Necesitamos las ayudas estatales que requiere el proyecto de la fábrica de baterías eléctricas de Estelantis. Como igualmente necesitamos la participación del Gobierno Central en el Plan Pirineos para impulsar con decisión nuestras comarcas más septentrionales. El establecimiento de ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel al 20% y no al 1% actual. Y la culminación de grandes proyectos en carreteras, obras ferroviarias e hidráulicas que acumulan décadas de retraso y que son esenciales para nuestro crecimiento y proyección. Todo ello es necesario para mejorar la vida de los aragoneses y seguir contribuyendo a la generación de riqueza y oportunidades en el conjunto de España. Y por eso, y con esa visión de contribución al esfuerzo nacional y ese objetivo de desarrollo autonómico, lo vamos a seguir reclamando con firmeza y determinación. Queridos amigos y amigas, les deseo de corazón lo mejor para 2024. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!